La primera vez que he tardado mucho, 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 Esas niñas que me vieron salir de casa, por un caprichito de Dios, un padre tiene el derecho de la educación, pero se quiera, el padre quiere su sitio en la separación, quien me lo niega, yo me quedo con los puestos cargaditos de recuerdo. Esas niñas que me vieron salir de casa, por un caprichito de los puestos cargaditos de recuerdo. Gracias. 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 Gracias.